Hola chicos y chicas, bienvenidos al último día en la tierra Y llegó el momento de destruir, bueno, gran parte de mi base La verdad es que estoy como aburrido, no sé, de siempre lo mismo Ya desde que inició el juego, entonces Bueno, obviamente han habido ciertos cambios, pero muy chiquiticos Así que bueno, fíjense, esto es todo lo que tengo de mi base Y creo que vamos a empezar por aquí Si, esta partecita, que la verdad, bueno, todo esto que tengo así como destruido Es por lo que, de pronto los saqueadores atacan y todo Pero de resto, bueno, no quise colocar los muros, sino que dejaba que los destruyeran Bueno, entonces vamos a ver Vamos a quitar todo esto que está por aquí Este, creo que voy a dejar la radio, quizás la coloque al final Ya después, en otro, un cuartico por ahí Entonces, fíjense, obviamente aquí tenemos todo lo que Esto también, creo que está de más Anteriormente los había dejado ya como por defensa Pero, actualmente 15 va a meter en esta base No hay forma Este, la sierra todavía no, no sé, no la han implementado Fíjense, voy a quitar esto por aquí Igual este espacio que tengo aquí detrás me va a servir No sé, para colocar ciertas cositas O si quiero tumbo esa pared y coloco todas las máquinas No sé, todo ya depende al final como lo cuadre Pero entonces, creo que vamos a seguir por este lado Vamos a ver Quiero dejar un camino libre, sí, hasta el final O sea, conectar a la otra partecita Entonces, vamos a ver Es que todavía no sé No tengo muy claro el diseño Pero sí quería quitar estos cuartos Que la verdad es que Me servían cuando de pronto teníamos muchísimos cofres Ya tenía como ciento y pico por allá Pero bueno, ya como estamos bastante limitados Ya el espacio está Está extra, digámoslo así Y quiero ver algo más verdoso, la verdad Fíjense, ya guardé todo esto aquí O sea, esto es brutal Todo lo que uno guarda Este, lastimosamente No lo puedo meter en el buzón Entonces, vamos a quitar este Este edificio, la verdad Fue una cagada Totalmente O sea, solamente la utilizas Este baño es cuando Tienes ganas de orinar o algo así Y pues, te metes De resto, no te quita ni siquiera la suciedad Y por ese lado Sí me parece fatal, fatal Porque, hombre Por lo menos que se duchara De cierta forma O salgara limpio Entonces, vamos a seguir quitando Estos cofrecitos Bueno, estos Estas paredes por acá Aquí voy a meter Creo que voy a dejar lo que son No sé Todas esas máquinas nuevas Que tengo actualmente Las dejaré aquí Cerca de las otras Este, vamos a ver Fíjense Vamos a ir colocando aquí Como para Más o menos Saber como Como quedaría el final ¿No? Bueno, aquí tenemos esta otra Vamos a colocarla también Por aquí Fíjense Aquí tenemos otra Por acá Aquí está La prensadora Sí, la prensadora Me faltaría Creo que Una o dos más Y listo Y no sé Ya después miro a ver Al final Ya si no termino de cuadrar aquí Ya lo cuadraré Yo por ahí Cuando esté A ver Como No sé Como me gustaría Al final Como quedará Entonces Bueno Vamos a ver Que tenemos por acá Fíjense Todo Vamos a quitar Creo que Este cuartico Que está por aquí Pero vamos a ver Vamos a seguir guardando Todo lo que tenemos Ya No quiero llenarme Y perder de pronto Objetos Así que No aguantaría Entonces fíjense Como quitamos estos muros La verdad es que Duele un poco Sí duele Pero Igual no O sea Farmear No sé Es bastante fácil Entonces hacer estos muros Nuevamente No me costaría trabajo La verdad Entonces vamos a quitar acá Igual No sé Creo que voy a quitar este caminito Y voy a dejar este cuarto Que tenemos aquí Si me gusta el final Porque Igual lo puedo quitar ya No sé O sea El cuartico está bien De pronto tiene muchas puertas No sé qué colocaría aquí La verdad Mientras tanto Vamos a dejar este cofre aquí Para tumbar estas partecitas Bueno Esto que tenemos acá Bueno Voy a ver si de pronto Me consigo bastantes Cajitas Estas verdecitas Que se consiguen en el pantano Y las dejo ahí Como para que haga Un poquito más de decoración A los cuartos O Por lo menos A esta partecita verde No sé Algo así con el venado Alrededor No sé Vamos a ver Fíjense Ya que tumbamos estas paredes Que estaban también De más De más De más Y bueno Más o menos Quedaría así No sé Este cuartico Y lo demás aquí Librecito Este Ya tumbar más Bueno No sé Porque la verdad Esto casi que lo tumbo Esta partecita Donde tengo Todas las maticas Iba a dejar Todo esto verde O sea Quitando estos dos cuartos aquí Pero Todavía está dudoso La verdad No sé Vamos a colocar esto acá Y esto por acá No sé Solamente para ver Cómo se ve Bueno esto aquí Obviamente no se vería bien Está bastante Como atravesado Creo que sería Al lado de la otra Más bien Mientras A ver cómo distribuyo La parte de arriba Que posiblemente También podría Acomodarlo No sé Tendría que mover todo Es que hay que mover Muchas cosas La verdad Y como no tenía espacio Es que no tenía nada verde Donde colocar nada Fíjense Este Aquí más o menos Queda bien O sea No Tampoco que quede así Tan Tan feo Por acá tengo Este baño Bueno El baño de ácido También tendría que mejorar O quitar No sé Como que las maticas verdes Que tengo por ahí también Lo que son Los arbolitos nuevos Bueno Aquí más o menos Quedaría así Obviamente Faltan muchas cositas Muchos detalles La verdad Falta bastante Muchísimo Muchísimo No sé Qué más Es que este Ah Bueno Acabo de ver una Si acabo de ver una cosita Por acá abajo Pero bueno Vamos a ver cómo se vería esto aquí Si no pues lo dejo en el supuesto Y ahí voy acomodando Y al final Quizás traiga otro video Aparte De cómo quedaría todo distribuido Porque obviamente Toca mirar los cofres O si de pronto tumbo No sé Algo más por ahí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Chau Chau